What the fuck, ¿sabías qué? Las avispas de barro han matado a más de 200 personas en accidentes aéreos. ¿Cómo es esto? Pues resulta que estas avispas hacen sus colmenas a base de barro de lodo y desafortunadamente se les ha ocurrido en dos ocasiones tapar lo que son los indicadores de velocidad de aire en los aviones. En uno de estos, en 1996, causaron un accidente tal que murieron 200 personas. En China existe un monje que reza mil veces al día por los últimos 20 años. Su devoción es tanta que la madera en donde reza ha quedado marcada por sus pies. Existe un bosque que se llama el gigante tembloroso. Si tú lo ves, tú vas a creer que son 4,700 sálamos. Pero según la investigación que se hizo, se dieron cuenta que todos realmente son parte de un solo árbol. O sea que realmente es un árbol y que de sus raíces frotaron estos 4,700 árboles. Se calcula que pesaría 6,615 toneladas y tiene una edad aproximada de 80,000 años. Por lo cual es uno de los seres vivos más antiguos de la Tierra. Unos científicos de la Universidad Autónoma aquí de México lograron crear diamantes a partir del tequila. Los pingüinos tienen un poder que bueno, a muchos humanos nos gustaría. Resulta que ellos pueden tomar agua del mar. ¿Por qué? Porque al tomar ellos agua del mar, tienen su cuerpo, tienen una glándula especial que separa lo que es la sal del mar con el agua. Así que ellos toman su propia agua filtrada. Hay tantas estrellas en el universo que si a cada uno se nos diera la misma cantidad de estrellas, nos tocaría 44 trillones de estrellas. Existe un hombre que se hace llamar el hombre serpiente. Este hombre ha sido mordido por serpientes 173 veces. Esto él lo ha hecho para ayudar a la gente. ¿Cómo es esto? Pues bueno, este hombre se ha dejado morder por los últimos 60 años. Y todos los días él se pone un antídoto contra estas serpientes. Lo que ha creado este señor es que su sangre es un antídoto contra la mordedura de todas las especies de serpientes que hay en el mundo. Entonces él viaja alrededor del mundo donando su sangre para salvar la vida de otras personas. La rana de madera es una rana impresionante que cuando llega este momento de invernar, ella literalmente se congela. No respira, su corazón se detiene y su sangre no fluye. No vuelve a la normalidad hasta que llega la primavera. La materia de las estrellas de neutrones es tan pesada que si tú agarras una cucharadita de esta materia, pesaría lo mismo que el monte Everest, que sería 5.500 millones de toneladas. Muchas gracias por verme y recuerda de ver nuestros playlists y de suscribirte a nuestros canales. Todos los links están en la descripción. Hasta luego.